Somos los mismos, eh Nada ha cambiado desde ayer Lo que hay es todo enloquecer Muévete o muérete Ale, vindo por el llave Voy tú pa' la llave que no vamos pa' la rave Pa' poner Mercedes esquivando radares No hay motales, na' que no pare Hago ese fumo de la pared Ya tú sabes, vía del paire El camello favorito de tu pared Aquí nadie quiere que le salve Si el sol sale Straight up Let's dance, dance or die Let's dance, dance or die Let's dance, dance or die Let's dance Anas en el aire, original by day We keep it rockin', keep it rockin' Welcome to the pizza, motherfuckers Si no duermo yo no duerme nadie Droga y rock and roll pa' olvidarte Dime a qué es lo que huele mi llave Si no lo sabes, pues ya lo sabes A qué hora es que abren, ya cerro el laughter Tú no eres gangster, ni pizza es gangster La música arde, no son disfraces Somos piratas, originales No aquí nadie Quiere que le salve Si el sol sale Sumo por la música Straight up Let's dance, dance or die Let's dance, dance or die Let's dance Let's dance mill igual Let's dance Let's dance Eh, aporta o aparta, atentamente, cero, cero, cero.